Hoy hacemos el amor por lo que tuvimos Tú sabías que vinimos Yo mismo recordar lo que es vivirlo La gana puede más Me enteré así y no quiero Que me beses aunque a veces ponga el freno Hoy estoy puesta pa' ti Mañana le damos dir-li Quiero ver como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí Te amarraste y volvimos a caer Quiero ver como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí Te amarraste y volvimos a caer Vale peligrosa con el flow de Harley Quinn Inolvidable como DIY en Miami Heat Como dije en el pre-coro, hoy estaré pa' ti Júgame por esta pero esta te hace feliz, feliz Tu boca, mi cuerpo, adrenalina que acelera el proceso Haciéndolo lento, así como en los viejos tiempos Quiero ver como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí Y volvimos a caer Hoy hacemos el amor por lo que tuvimos Tú sabías que vinimos Ahora mismo recordar lo que es vivirlo La gana puede más Me diría si no quiero que me beses Aunque a veces ponga el freno Hoy, hoy estoy puesta pa' ti Hoy estoy puesta pa' ti Como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí Te amarraste Y volvimos a caer Que bien yo Oso Gracias por ver el video